En la actualización que Adobe ha realizado en su paquete CC 2019 en el mes de abril ha incluido una función asombrosa que permite eliminar objetos de un vídeo de una manera muy fácil este efecto llamado rellenar según contenido se encuentra en After Effects y es tan fácil de realizar que estoy seguro que aunque no tengas mucha idea de cómo utilizar After Effects, siguiendo los pasos de este tutorial vas a conseguir unos resultados asombrosos en este vídeo conocerás todas las funciones de la nueva herramienta y todos los métodos que tenemos a nuestra disposición para eliminar los objetos todo lo veremos mediante ejemplos prácticos que es la mejor manera de comprenderlo todos también veremos las limitaciones que tiene ya que no se puede aplicar a todos los vídeos deben tener una serie de características que te iré explicando a lo largo del tutorial estás preparado vamos a comenzar el tutorial y para que todo se entienda mejor vamos a ver este método aplicándolo a un plano relativamente fácil en este clip de vídeo existe muy poco movimiento de cámara casi podemos decir que es estable vamos a eliminar al señor de naranja que está indicándole al piloto del avión donde debe estacionarlo vamos a usar la herramienta rellenar según contenido que se encuentra en el programa After Effects a partir de la versión 16.1 CC 2019 tenemos en adobe premiere nuestro clip de vídeo al cual le queremos realizar el efecto y lo primero que vamos a hacer es llevarnos el clip de vídeo a After Effects seleccionamos el clip y con el botón derecho del ratón elegimos la opción reemplazar con composición de After Effects lo pulsamos y se nos abre After Effects seguidamente una ventana para que le demos un nombre a la composición que vamos a crear yo la voy a guardar con el nombre plano aeropuerto la ubicación la dejaré en la carpeta documento ya por último pulsamos en guardar se nos abre la interfaz del programa con el archivo ya importado y la composición creada vamos que no lo deja ya listo para empezar a trabajar en él lo primero que vamos a hacer es seleccionar en el clip de vídeo la parte que queremos eliminar en este ejemplo el señor que está señalizando al piloto del avión la forma que tenemos de seleccionar una zona de un vídeo es mediante las máscaras para crear una máscara seleccionamos primero la capa del vídeo y en el menú de iconos que tenemos en la parte superior seleccionamos o bien la herramienta rectángulo que si hacemos un clic mantenido aparecen más opciones o la herramienta pluma si queremos hacer una selección a mano para este caso voy a seleccionar la herramienta elipse que se encuentra en el desplegable de la herramienta rectángulo la seleccionamos y generamos la máscara en el elemento que queremos eliminar en la composición se nos ha creado la máscara entre sus opciones por defecto se aplica sumar esta opción nos deja ver sólo lo que contiene el interior de la máscara para ver de nuevo todo el plano vamos a cambiar esta opción a ninguno si queremos modificar el color de la máscara para verla mejor en el plano es tan fácil como hacer clic en el cuadro de color seleccionar un color que destaque más por ejemplo rojo y pulsar aceptar mucho mejor así verdad el siguiente paso es comprobar que la máscara contiene el objeto que vamos a eliminar durante todo el tiempo que dure el plano para ello movemos el cabezal de reproducción y vamos chequeando lo este plano es fijo por lo que no hay que animar la máscara tan sólo voy a posicionarla un poco mejor para que la sombra del trabajador quede siempre dentro de la máscara utilizo la herramienta de selección y la colocó así ahora sí que tenemos la máscara bien colocadas a continuación vamos a ir al nuevo panel relleno según contenido este normalmente se encuentra entre los paneles situados a la derecha de la interfaz si lo desplegamos vemos todas sus funciones si por cualquier motivo no aparece dicho panel vamos al menú ventana y seleccionamos relleno según el contenido y de esta manera aparecerá ya en la interfaz vamos a ver a continuación detenidamente que contiene esta nueva función en este recuadro negro veremos las máscaras que vayamos creando ahora mismo no vemos la que tenemos creada porque si recuerda hemos seleccionado hace un momento ninguno en las opciones de la máscara para verla en este recuadro y de esta forma hacer que el efecto funcione hay que seleccionar siempre la opción restar restar lo que hace es eliminar del plano la parte que se encuentre dentro de la máscara si te fijas ahora aparece en negro y en la ventana del efecto vemos ya la máscara aunque se ve negro lo que estamos creando es una parte transparente tal y como puedes comprobar si activa la vista de transparencia voy a dejar la vista normal sigamos viendo las funciones del efecto más abajo tenemos un slider de expansión de alfa con este slider podremos expandir más la máscara digamos que es lo mismo que aumentarle el calado esto nos puede ser de utilidad cuando veamos que el resultado ha quedado con los bordes muy definidos y queremos desvanecerlos un poco para integrarlo más en la composición no te preocupes porque más adelante en el tutorial verás cómo funciona en método de relleno tenemos tres objetos que se utiliza cuando sustituimos objetos en movimiento la opción superficie que no calcula el movimiento y se dedica a rellenar el interior de la máscara respetando la textura de los píxeles que tiene alrededor por último la opción fusión de borde rellena el interior de la máscara con el color de los bordes suele usarse en planos donde queremos por ejemplo quitar texto sobre un fondo uniforme es decir fondos que no tengan textura al igual que los demás métodos lo veremos más detenidamente a lo largo del tutorial en rango elegimos si queremos que el efecto trabaje durante toda la duración del clip o si queremos que lo haga solo en el entorno de trabajo que hayamos seleccionado mediante la barra de trabajo ahora en este ejemplo si elegimos toda la duración nos lo aplicará en todo el clip pero si elegimos entorno de trabajo solo lo aplicará a esta selección por último tenemos la opción de crear fotograma de referencia donde seremos nosotros los que crearemos en photoshop como queremos que sea el interior de la máscara esto lo veremos también más adelante en este tutorial y por último tenemos la opción de generar capa de relleno donde será after efe el que cree el nuevo contenido del interior de la máscara vista la teoría vamos a verlo con la práctica que es como mejor se entiende voy a hacer coincidir la barra de trabajo con la duración del clip y me voy a llevar el cabezal de reproducción al principio la expansión de alfa por defecto la voy a dejar siempre en cero y solamente la modificaré si el resultado no quedará bien en método de relleno seleccionar objetos ya que quiero que me sustituya al señor que hace señales y que está moviendo los brazos por lo tanto es un objeto que se está moviendo es importante hacer siempre un estudio previo para elegir de las tres opciones la más adecuada en rango dejaré entorno de trabajo y por último para empezar pulsare en generar capa de relleno comienza un proceso de dos pasos primero hace un análisis de todo el plano y después lo procesa en un segundo paso si lo reproducimos veremos cómo ha eliminado perfectamente al señor vestido de naranja y en su lugar ha creado el mismo suelo del aeropuerto ahora bien cómo funciona este efecto after efe genera una imagen png con transparencia por cada fotograma inventándose el interior de la máscara y las coloca como puedes ver en una capa superior a la capa de vídeo saber dónde after efe guarda estas imágenes es muy importante ya que suelen ocupar mucho espacio en el disco por lo que una vez terminado los efectos es buena práctica ir borrando los del disco duro para saber dónde se ubican vamos a ir a las opciones adicionales del panel para ello vamos al panel del efecto y pulsamos el icono de opciones del panel representado por tres líneas horizontales de entre todas las opciones elegimos configuración de relleno automático se nos abre la ventana de configuración y en ubicación de salida tenemos que lo guarda en el mismo sitio donde hemos guardado el proyecto en mi caso en la carpeta documento y lo guarda en una carpeta llamada rellenos si vamos a la carpeta documento podemos ver la carpeta rellenos junto al archivo del proyecto si vamos navegando por todas sus carpetas llegaremos a donde se encuentran las imágenes png en este ejemplo ha creado 564 imágenes que ocupan cada una 8 megas en total 4 con 78 gigas es por esto que te decía que si no quieres ir perdiendo espacio en tu disco duro cuando termines de exportar tu vídeo borra las imágenes png incluida en esta carpeta con todo esto ya hemos visto todo el funcionamiento del efecto por último si volvemos a premiere tendremos ya el clic con el efecto ya creado hasta aquí hemos visto cómo funciona la nueva herramienta como nos llevamos un clic desde premiere hasta hacer efe aplicamos el efecto y volvemos de nuevo a premiere con el efecto ya creado a continuación he seleccionado una serie de ejemplos que cubren casi todos los casos que nos podemos encontrar en este ejemplo tenemos una imagen captada con un dron donde tres motos van circulando rápidamente por una carretera para esta toma aérea necesitamos eliminar la tercera moto así que vamos a ello seleccionamos la moto que queremos eliminar mediante una máscara seleccionando de momento la opción ninguno en las opciones de máscara este ejemplo es muy diferente al anterior si desplazamos el cabezal de reproducción vemos que la máscara no cubre durante todo el tiempo la moto por lo tanto hay que animarla para que en todo momento la máscara siga el movimiento de la motocicleta dependiendo de cada plano hay veces que será necesario hacerlo manualmente porque por las texturas de la imagen after efe no sea capaz de resolverlo bien vamos a ver a continuación cómo hacerlo de las dos maneras primero vamos a ver cómo sería manualmente nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip desplegamos las opciones de la máscara pulsando el triangulito de todas las opciones nos fijamos en la de trazado de máscara y pulsamos el cronómetro de animación creándose el primer keyframe a continuación movemos el cabezal unos fotogramas hacia adelante y ajustamos la posición de la máscara y como ve se ha creado un nuevo keyframe volvemos a desplazarnos unos pocos fotogramas más y volvemos a ajustar la posición de la máscara vamos a continuar de esta forma hasta llegar al final del clip una vez terminado si movemos el cabezal de reproducción a lo largo de todo el clip la máscara seguirá siempre a la moto conteniéndola en todo momento en su interior la forma automática se realizaría de la siguiente manera pulsamos en la máscara en las opciones de la capa y hacemos clic con el botón derecho del ratón pulsando en seguir máscara a la derecha de la interfaz del programa se nos abre el panel rastreador donde ya está seleccionada la máscara 1 y el método posición para que comienza a crear los keyframes automáticamente nos aseguramos que el cabezal está al principio y pulsamos en el botón realizar un seguimiento de la máscara hacia adelante como puedes ver en este caso after efe hace un seguimiento perfecto de la moto creando un keyframe en cada fotograma una vez tenemos ya la máscara animada nos vamos al panel relleno según contenido no nos aparece la máscara porque la tenemos con la opción ninguno por lo tanto antes de nada la pasaremos a restar ahora sí que está preparada para realizar el efecto en expansión de alfa lo dejaremos en cero hasta ver el resultado en método de relleno seleccionaremos objetos porque claramente es un objeto que se mueve y también dejaré seleccionado el rango del entorno de trabajo ya sólo nos queda pulsar en generar capa de relleno y ver cómo se produce la magia una vez terminado si lo reproducimos vemos cómo ha eliminado completamente la tercera moto usando esta misma técnica eliminado a esta señora que ha realizado un salto con paracaídas desde un avión en este caso la máscara la realice a mano usando la herramienta pluma quedando este resultado también he logrado eliminar las personas que se encontraban en esta playa mientras se grabó el plano con un dron este ejemplo lo use para eliminar el círculo que tapa la marca del ordenador portátil y para este ejemplo usé la opción superficie ya que la tapa del ordenador no es totalmente uniforme tiene textura quedando este resultado para este ejemplo use la función fusión de borde ya que claramente eran unas letras con fondo uniforme quedando este resultado en el siguiente ejemplo vamos a ver la opción de crear fotograma de referencia vamos a eliminar la etiqueta blanca del gorro de la chica seleccionamos la capa y para trabajar mejor voy a ampliar la zona donde voy a aplicar la máscara usando la herramienta zoom a continuación selecciono la herramienta pluma para hacer la máscara y la dibujamos en las opciones de la máscara elegimos ninguno y como la etiqueta se mueve en el plano vamos a animar la máscara seleccionamos la máscara en las opciones de la capa con el botón derecho del ratón y pulsamos en seguir máscara nos aseguramos que el cabezal de reproducción está al principio del clic y que la máscara está bien colocada y por último pulsamos en realizar seguimiento de máscara hacia adelante el seguimiento lo ha realizado perfectamente por lo que en este caso nos ahorramos a hacerlo manualmente vamos a las opciones de relleno según contenido cambiamos la opción de la máscara a restar la expansión de alfa la dejamos de momento en cero y el método de relleno en este caso no podemos usar objetos porque no es un objeto que se mueva es una etiqueta tampoco podemos usar fusión de borde porque el fondo no es uniforme el gorro tiene textura por lo que sin duda tendríamos que usar el método superficie vamos a generar capa de relleno y ver el resultado si te fijas ha intentado hacer la misma textura pero no coincide y se nota que hay un parche si quitamos el zoom pulsando en ajustar y lo reproducimos podemos ver que no ha quedado del todo bien voy a deshacerlo y en estos casos es cuando usamos la opción de crear fotograma de referencia si pulsamos se nos abre directamente este fotograma en photoshop y ahora tendremos que ser nosotros con nuestras habilidades en este programa los que rellenemos la zona vacía voy a acercarme usando la herramienta lupa y voy a crear la parte que falta usando la herramienta tampón de clonar voy a seleccionar una referencia y voy a ir poco a poco rellenando la zona vacía bueno más o menos quedaría algo así a continuación lo vamos a guardar vamos a archivo guardar y volvemos a after efe si te fijas debajo de la capa de vídeo tenemos una nueva capa con nuestra fotografía de referencia se nota un poco brusca la unión por lo que vamos en este caso a aplicar un poco de expansión de alfa más o menos lo voy a dejar en 20 y pulsamos en generar capa de relleno ahora ya after efe tiene un modelo de relleno a seguir y lo aplicará a todos los fotogramas como puedes ver el resultado es espectacular sin embargo como te dije al principio esta herramienta cuenta con una serie de limitaciones que hace que no se pueda utilizar en todos los planos un claro ejemplo es cuando en el plano que queremos borrar un objeto detrás de él existen muchas texturas que se mueven rápidamente un ejemplo sería si quisiéramos eliminar a este hombre que está grabando la carrera ciclista todo lo que hay detrás es tan complejo y tiene tanto movimiento que el programa no es capaz de asimilarlo lo mismo ocurre en este caso el programa no es capaz de simular el movimiento de las olas que hay detrás de este señor y nos da este resultado la inteligencia artificial del programa no sabe diferenciar que está en primer plano y que no y lo trata todo como un objeto si quisiéramos eliminar la moto que va detrás este sería el resultado desastroso que obtendríamos bueno espero como siempre que este vídeo sobre la nueva herramienta para eliminar objetos de un vídeo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo crees que esta herramienta la vas a usar mucho yo estoy seguro de que yo sí que la voy a utilizar suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas puedan unirse a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ah ah